¡Oye! 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 ¡Oye, siguen sus locos! ¡Oye! 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 De la luz no ven, miren Si bien, cosa les puede ser ¿De qué nunca me envías? ¿De qué te parece? ¿De qué te parece? Si para mí será contada, si me llaman en tu corazón, lléname de ilusión. Si para mí será contada, si me llaman en mi corazón, lléname de ilusión. Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú, cuando te miro siento que me estoy aburriendo. Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú, cuando te miro siento que me estoy aburriendo. Me llaman en mi corazón, lléname de ilusión, lléname de ilusión, lléname de ilusión, lléname de ilusión. Si para mí voy a pedir a un hermano de alimento, lléname de ilusión y lléname de ilusión. Quien es cierto que no me pido que me estoy aburriendo. Quien es cierto que no me pido que me puedo auch. Quien es cierto que no me pido que me estoy aburriendo. Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te envío siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te envío siento que me estoy enamorando ¡Vamos! 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 Me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te envío siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te envío siento que me estoy enamorando ¡Gracias! ¡Vamos!